Gracias, compañeros diputados. Honorable Santiago de la Sextaquísima Primera Legislatura del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sextaquísima Primera Legislatura, el Honorable Congreso del Estado de Guadalajara, fue donada para su estudio y dictando un correspondiente de la minuta como proyecto de decreto de reforma a los artículos policeros que el decreto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación. En consecuencia, la suscrita comisión, el Consejo de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sextaquísima Primera Legislatura del Congreso, antecedentes. Fecha 27 de diciembre del año 2012, fue recibida en la funcionalidad del Parque de la Sextaquísima Primera Legislatura del Congreso, la minuta de la credencia misma que fue emitida por la Sextaquísima Segunda Legislatura de la Compa de la Sextaquísima Primera Legislatura del Congreso, el Consejo de Gobernación de la Sextaquísima Primera Legislatura del Congreso de la Sextaquísima Primera Legislatura del Congreso, de 3, de 4, de 4, de 6, de 6, de 5, y 138 de la ley orgánica de la legislatura, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Fable Congreso del Estado de Guasalientes es competente para conocer y encaminar la reforma a la Administración General de la Cusca. Lo anterior, en virtud de la nueva Congreso del Estado de Guasalientes, de conformidad con lo previsto con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es parte del Poder Constituyente Permanente, un órgano organizado de la Constitución porque es competente para aprobar, en su caso, rechazar la minuta del proyecto de decreto antes. Segundo, en esencia, el objeto de la minuta consiste en crear el servicio profesional de ser docente, de forma que el ingreso del personal docente y la producción a cargos de conocimiento y permanencia y elección de supervisión en la educación básica y medio de su tiempo comparta, el Estado se realiza mediante concursos de oposición que garanticen la identidad de los conocimientos y capacidades que correspondan, así mismo crear el Instituto Nacional para la Revaloración de la Educación en un organismo muy profundo porque en la sociedad y patrimonio propio, dedicado a valorar a candidatos, a desempeño y resultados del sistema educativo nacional en los niveles de escolar, primaria, secundaria, media superior, sujetándose a los principios de independencia, transparencia, efectividad, transparencia, diversidad e inclusión. Determinación de esta provincia. Quienes integramos la comunión dictaminadora decidimos primeramente con la permanencia de la reforma constitucional planteada por el Congreso de la Comunidad y la Junta de los Nantes. Lo anterior es así, ya que representa una base de significativos de la Constitución Pública que se imparte en nuestro país, además de formar parte de todos los ejes de mayor relevancia del Pacto por México, documento que los diversos actores políticos y sociales trataron de interés y acuerdos encaminados al avance de la transición democrática más peligrosa hacia las metas de libertad social, libertad racional y seguridad para que nuestra nación siempre ha bastido. Así, dentro del Acuerdo 1.3 de la Constitución de Calidad, el referido pacto se precisa que el resto de los siguientes años será, entre otras cosas, elevar la calidad de la educación de los mexicanos para preparar un mejor conocimiento y sus vocaciones productivas. Por lo antes expuesto, se propone ante la recta conciliación de este honorable Congreso Legislativo, la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos terceros y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la Tierra y de la Constitución, en la forma en términos propuestos de la Cámara de Diputados, el artículo primero del Resolutivo señala lo siguiente. Esta sexagésima primera legislatura del Congreso del Estado Libre Soberano de Pascarientes como parte del Poder Constituyente, en términos de lo previsto por el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos terceros y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación en la forma y términos propuestos por el honorable Congreso de la Unión. Necesita integrar la minuta con proyecto de decreto que reforma dichas disposiciones. Asimismo, el artículo segundo del proyecto de decreto que emite este poder legislativo, una vez, si así lo considera este pleno, apruebe el mismo señala para los efectos del artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comuníquese al Congreso de la Unión por la Comisión Permanente de su caso para que haga el cómodo de los focos de las estructuras locales y la declaratoria correspondiente en su caso. Artículo tercero, remita a su presente decreto titular del proyecto para los efectos de su comunicación en el periódico oficial del Estado, Comisión de Gobernación y Juntos Constitucionales, como se dijo en los antecedentes, votado por mayoría de los integrantes. Es cuanto, doctor. Muchas gracias, doctor Juárez.